Música Mira para acá, mira para acá, mira para acá, mira para acá, mira ahí grabamos, ¿no está grabando? Sí. Bueno señora, vamos a hacer, vamos al umbral, vamos a hacer a pescar de noche, estamos entrando a un arroyo. La primera pesca de la noche. La primera pesca de la noche. La primera pesca de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Abre! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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